Yo estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo ¿Quién quiere la pelota? ¡Chirón Botet! Con esto cerraban el partido El Arquío quiere subir jugando en los últimos minutos ¡Ya me espera definir! ¡Gol! ¡Croso! Un goleador estupendo Tres pepinazos en este partido Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles